Integrándose recién este año 2013 a la Liga Femisur, Comunal Yanquiwe ha tenido una experiencia satisfactoria según sus entrenadores y dirigentes. Este fin de semana viaja hasta la ciudad de Castro con todas sus series para tratar de sumar puntos y salir del incómodo lugar en que se encuentra en la tabla de posiciones generales. Por otro lado, en la recién creada Asociación de Básquetbol de Yanquiwe, sus principales propulsores están satisfechos y agradecidos por el apoyo que han tenido por parte de la comunidad. El profesor y concejal de la comuna, Juan Carlos Cerón, destacó el apoyo importante para el desarrollo y la seguridad de los deportistas, como es la presencia en todas las fechas de la Mutual de Seguridad, en un convenio con el Departamento de Educación Municipal. Bueno, sin lugar a duda es un aporte importantísimo, fundamental de la Mutual de Seguridad, que nos está apoyando cada vez que nosotros hacemos el local acá en el Campeonato Femisur en Yanquiwe. Hoy estamos jugando con Yanquiwe, con un promedio más o menos de 120, 140 niñitas jugando, una delegación de 60 jugadoras de Yanquiwe, donde la Mutual ha estado presente durante todos los partidos que se han jugado acá. Partimos con Ariarán Barros, después se recibió acá al Salesiano y hoy día estamos jugando con Ancud, con la Escuela de Básquetbol de Ancud, donde también la Mutual nos ha estado apoyando, ¿cierto? Con dos personas especialistas en la parte de la salud, para que en caso de que haya alguna lesión, que ni Dios lo quiera, ellos están ahí presentes. En tanto, Víctor Angulo, concejal y también impulsor de la recién creada asociación, evaluó positivamente estas tres fechas que se han realizado junto a los equipos participantes. Sí, la verdad es que, bueno, primero que nada, ¿cierto?, hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los padres y apoderados de las niñas que están participando en el tema de la Femisur. La verdad es que fue un trabajo que, junto a Juan Carlos, junto a Andrea, junto a Antonio Caileo, nació, como dijo Juan Carlos por ahí, de una idea loca. Pero la verdad es que quiero hacer público el reconocimiento y el agradecimiento de mi amigo Juan Carlos Cerón por esta iniciativa. La verdad es que era algo que nos estaba faltando y desde la Comisión de Deporte lo hicimos carne, lo hicimos realidad. Y muy contentos, sobre todo, por las niñas que hoy día están participando de esta importante liga de basquedos. Hoy día tenemos el privilegio de tener a Ancuda acá, la semana pasada fueron las niñas a Castro. Y la verdad es que es un trabajo que hemos estado realizando y apoyando, pero aquí fundamentalmente un llamado, ¿cierto?, a todos los padres y apoderados y a todos los amantes del basquedos que no dejemos solo esta actividad, que nos sigan apoyando, que sigamos apoyando principalmente a las niñas, porque en ellas es la ilusión que tienen de jugar semana tras semana. La Asociación de Básquetbol este año funcionará en marcha blanca con intenciones de incorporar otros equipos y apoyar toda la participación de Comunal Yanquihue en la Liga Femizur.